¡Qué buena toma! ¡Escuchaba en el esposo de la cámara allá al fondo y tomó esa cruz allá a la derecha! No, es espectacular, no me jodas. ¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofí. Hoy tenemos nueva re... ¿De quién? ¡Flaviera! ¡No, no, no, no! Ahora me toca a mí porque la que va a presentar soy yo. Así que hoy tenemos la nueva reacción de Flaviera, que son Flavia y Javiera, dos hermosas mujeres chilenas, actrices chilenas. Que bueno, es una relación muy interesante. Javiera es la policía y Javiera la conoce a Flavia en un caso que raptan a su sobrino, o sea, al hijo de la hermana de ella. Y así se conocen al principio. Ella va a ir investigando y va a ir descubriendo cómo a medida que pasa el tiempo y se van conociendo, bueno, van pasando con citas, les va pasando cosas. Javiera está en pareja con una chica bastante más joven que ella. Se encuentran con situaciones que, bueno, ya vamos a ir viendo y relatando a través que vayamos viendo los videos. Pero antes, suscríbete al canal, prende la campanita, activa las notificaciones en tu celular, compartí el video, comenta el video, dale like porque nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Esto se nos va, se nos va, se nos va y estamos por llegar a 200 más. ¡Más fiestas! ¡Queremos más fiestas! Cada 50 mil suscriptores hacemos fiesta. Totalmente. Así que se viene... ¿Chavamos cuántas fiestas? Eh... Tres. Tres. Bueno, resulta que se viene otra reacción chilena. Otra cosa más. Vamos a ir descubriendo que... Bueno, no, no lo voy a ir diciendo. Yo ya quiero empezar a verlo. Dale. ¿Hay algo que me haya olvidado? Podés hacerte miembra del canal también. Aunque el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, pero nos ayuda muchísimo y tenés algunas cositas muy sorpresitas y cosas. Así que, de verdad. Y gracias por estar ahí. A por todo lo que viene. Perfecto. A por el millón, mi amor. A por el millón. A por el millón. Rememorando, recapitulizando. Recapitulando, recapitulizando. ¿Esto me lo llevo? ¿Me lo pongo ya? No, no, no. Esperá, esperá. Esperá que termino de explicar. Ah, creí que ibas a mostrar. Voy a terminar de explicar. No vi nada. Javiera, la mujer policía, como les dije, la detective. Y Flavia tiene al marido este que no la trata para nada bien. Y una hija que tiene problemas con las drogas, ¿sí? Bueno, ese es su mundo. Hasta que la conoces Javiera. Veremos. Si me olvido de algo, por favor, ponémelo acá en los comentarios. De todas maneras, a medida que vayamos viendo ahora el video, voy a ir comentando. Y si no, felicitar a mi amor por la 155 horas que se vio completa la novela para poder mostrarnos a Flavia. Javi completa. Completa. Bueno, acá vamos a ver cómo se conocen, ¿sí? Ella, Lavia, entra con su hermana gritando, avisando que secuestraron a su sobrino. Y está como casi en un estado de shock. Y pasa esto. La novela que se vio a Sophie completa es demente. Novela chilena. Sí, así que con Benjamín mi cuña a la cabeza. Gracias demente. Gracias demente. Bueno, quiero decir, la dinámica de ellas todo el tiempo está Javiera como protegiéndola, cuidándola, escuchándola. Y lo bien que está Javiera, hablemos de lo bien que está Javiera. Está muy bien, Javiera. Hola, Javiera. Hola, Javiera. Hola, Javiera. Bueno, va. Respire. Mi mano la necesita más fuerte que nunca. Tranquila. Sí, sí. Todas queremos una Javiera en nuestra vida. Qué linda, protectora, ¿no? Sí, es re protectora. Leona. Sí, yo sé que tienes razón. A ver. Mire, mire. Tema no menor. Flavia tiene un temita que toma bastantes medicamentos para tranquilizarse. Tiene un como... Ataques de pánico. Ok, 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 ok. Guelpi. Mi amor. No es mejor que eso. Ahí está el asqueroso. El marido. Flower boy. No, qué flower. Violento. Violent boy. Flower boy. Este no tiene nada. Este es violento y desagradable. No puede ser. Llamo así. Bueno, este es otro momento que pasó, otra situación. Tipo, siempre está atajándola. Entendido. Sí, la sigue ayudando y resulta que, ok. Y ella en esta vorágine la abraza, básicamente. Sí, sí, sí. Acá estamos empezando a ver ya cómo hay contacto físico. Ok, ok, ok. Entendido, entendido. Vos fíjate, lo que tiene esta novela con estos dos personajes es la sutileza. Ok. Es como que la relación de ella se va construyendo tan de a poco y tan con pequeñas cosas que vos ves de las actrices, o sea, de los personajes como esto, como se abraza por primera vez y la otra como esto de sentirla y de repente acá se le escapa uno. Ay, como que la huele. Claro, hay como sutilezas. Entonces a mí me gustó empezar a contar todo esto para ir creyendo en la relación de ella. Me gusta. Acá. Ok, ok, ok. Ya entendí. Ya vio que es lesbiana. Claro. O sea, ok. Ya vio. Ok, Flavia se da cuenta que Javier es lesbiana. Exactamente. Básicamente pasa esto, sí. Próxima escena. ¿Ves su reacción? Se quedó pensando de qué es esto que acabo de ver. Ok, ok, ok. Mi detective lesbiana. No debería importarle si no fuese que tiene un tema. Ella misma, ¿no? Tiene un tema y no sé si decirte ahora qué tema tiene. No, 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 no. Porque sale en una escena, lo explica en una escena. Ok, me pongo nerviosa. Acá, después de todo lo que fue pasando, el detective, el que trabaja, el jefe de Javiera, le pide que investigue más de cerca a Flavia. Entonces, la envía a su casa a buscar más información para recopilar data para poder encontrar al niño desaparecido. Ay, te amo tanto que te estudiaste toda de mente. No ven que es una genia. Pero está bien hasta el momento. Sí, increíble, mi amor. Déjame los comentarios. Venís increíble, bebé. O sea, y quien le deje un mal comentario se lo va a ver conmigo, me parece sano, porque es bien increíble. Porque hice un esfuerzo de 26 horas mirando de mente completo. Así que más vale que hablen bien. Toda la familia, con mi papá, que en paz descanse. Bueno, acá ella está obviando información. Pero bueno, miren cómo ven creyendo la escena. Flavia, nadie está dudando ni de usted. Ok, le va explicando, entendido, entendido. No, no, pero vos ves las reacciones. Vos fijate esta sutileza. Ella ya sabe que es lesbiana, Javiera. Le toca la mano y mirá esta reacción. Ay, por favor. Mirá cómo reacciona. Ni de su familia, no tenga miedo. ¿Qué? No, lo que viene es peor. Lo que viene es peor. ¿Quieres seguir viendo? Sí, obvio. Y esta dice, ¿qué carajo le pasa a esta señora? ¿Por qué está reaccionando de esta manera tan ridícula? Ahora vas a ver por qué. ¿Qué? ¿Qué opinás? Yo cuando lo vi... Tortapadísima. ¿Eh? Tortapada. Lesbiana en el closet mal. Grita lesbiana en el closet. Sí, eso grita lesbiana en el closet. Lavarte la mano, ¿te parece? Yo cuando vi esa escena dije, esto es mucho. Es un montón. Es mucho, pero bueno. Lesbiana en el closet de otra época. Imagínate, ataque de pánicos en pastillas. Se lava la mano cuando descubre que la otra es lesbiana y le toca la mano. Qué horror, qué horror, por favor. ¿Qué vi o no? Mal. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa, Javiera? Bueno, pará. Algo pasó. Sí, pasó en medio un montón de cosas. Porque ella le está tocando el cuello. En el medio de todo esto, Javiera no entendía qué le pasaba. Después como que la abrazó en otro momento. Y Flavia puso distancia. Se enojó con ella. ¿Por qué? Porque fue a visitar al marido. Lo fue a apurar al marido porque se entera, Javiera, que el marido le pegaba. Ok. Le pegó y le empujó. Y se enteró y lo fue a encarar. Entonces Flavia se enojó con Javiera porque le dijo, no tenés por qué meterte en mis asuntos. ¿Sí? Y le puso así como una distancia. Ok, ok, ok. Después pasó que aflojó. Bueno, y acá estamos. Estamos acá, pero Javiera se pelea con su pareja porque descubre que su pareja joven la engaña. Ok, ok. ¿Sí? Ok. No vamos a mostrar a la pareja de ella. No, no, no. Porque las queremos ver a ella. Si quieren ver las otras escenas, nos dejan en los comentarios. Fijate las miradas. Pero ¿cómo cambió la mirada de Flavia? ¿Cómo cambió la mirada de Flavia? Algo piensa distinto. Y mirale la cruz colgando, por favor. No, hablemos del cuadro. Es tremendo. Está muy bien construido el personaje. Muy. Debo decir, muy. Lloran más. No quiero, no quiero más. Ya. Nada. Es como que Javiera... Ya hay mano en cabeza. Yo te voy a decir algo. Mano en cabeza grita. Hay muchas escenas previas donde se las muestran a ellas apoyándose mutuamente. Ok. Muchas escenas. Ok. Escenas que pasan horas hablando por teléfono, mensajes de texto. Perfecto. Se buscan y tienen citas donde van a tomar algo para acompañarse, para hablar. Que Javiera todo el tiempo está tratando de convencerla a que lo denuncie a su marido. O sea que han llegado a tener un vínculo de necesidad y acompañamiento importante. Ok. Ok. Entendido. A veces es bueno llorar y botarlo todo. Ay, ahora ella le la... Ay, me gusta verla Flavia en esta postura. Y que Javiera se deje, total. Ay, no. Me dan ganas de llorar. Porque estas dos tienen como una... Son dos mujeres como que... Están tan en otra sintonía. Claro, 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 claro. Pero sus veas se cruzaron para hacerse más bella. Amo. Porque las dos vienen de tener relaciones complicadas. Ok. Gracias. Yo me pongo a pensar en Flavia y todo lo que se le debe pasar por la cabeza. Dado el cuadro de dónde viene y todo, ¿no? Uf, ya viste la cruz. La olió. Yo creo que sí. No, yo creo, ¿no? La olió, la olió. La sutileza de las dos actrices. No, no, no se puede soltar. Las amo. Pero aparte la sutileza que manejan en todas las escenas las dos actrices. La tensión, los silencios. Es como que te vas metiendo como si estuvieras en una historia de pareja real que están teniendo como esta descubrirse que se gustan. Guau. Es bárbaro, es bárbaro. La verdad es que es bárbaro. Ay. Qué lindo va a ser esto. ¿Cómo se miran? Me faltó el aire. Re grosso. Mirá, mirá, mirá. Está. Re grosso posta. Mirá cómo se tocan, cómo se agarran, cómo se descubren. ¿Cómo se piden permiso con la mirada? Amo, amo. Qué lindas. Qué sutil. ¿Viste? Es muy sutil esta pareja. Ay. No, cómo se va a descubrir. Qué lindo ver a dos mujeres. O sea, dos mujeres más 40 en esta situación. Amo, que lo muestren. Me encanta. Tal cual. Mirá cómo la mira. Hay mucho fuego, eh. Qué senón del carajo. No, aparte dicen todo. Todo, todo con los ojos. Todo, y aparte es como que la esperanza. Es como que a mí me pasa que yo la veo a Flavia. La veo a Flavia como con esta cosa de entrega y de esperanza por lo que tiene enfrente. Amo. ¿No? Sí. Me encantan. Ay, qué lindo beso. Me olvidé algo. ¿Qué? Me olvidé contarles. Ahora me acuerdo. ¿Qué? Ella, y no puse la escena. Flavia le contó a Javiera que en la universidad tuvo una relación de pareja con una mujer. Ah. Por eso tanto problema con... Ok. ¿Ok? No entendí. O sea, súper tortapada. Claro, y cómo, cómo... Claro. Qué lindo. Cuántas historias así debe haber en el mundo, ¿no? Lleno. Lleno. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, aparte de los sonidos que va haciendo ella, cómo le va pasando de todo. A por todo. Pero pide permiso, eh. Mira. Estoy sin palabras Amo esta escena Me parece increíble Se me fue la olla Mi amor Se me calentó la cotorra Me muero si me pasa eso ¿Te pasó alguna vez? No ¿Te pasó a vos? No, no Déjame en el comentario Qué fuerte Siento que estoy viendo una les confesión Ay, sí, me encanta Sí, sí, sí Mira Mira Sí Amo cuando cierran la puerta Me encanta Qué lindo cuando se es track Y sabes esto Es como que en el track Se te cae el alma Y ya Vení, Flavia Vení que te muestro lo que es bueno Flavia La policía Javiera tiene una presencia Esposo de Mefra Bien Dios Javiera Estoy pensando como En esto de Qué bella Sí, las dos Me gusta Son bárbaras Me gusta la pareja Ah, me gusta ¿Qué hace el besito esquimal? Que te hago yo el besito león Aparte tiene estas sutilezas Me encanta Como ya de pareja ¿Viste? ¿O no? ¿O no? ¿O no? No, no son de pareja O pueden no ser de pareja Ay Me gusta mucho Esos besos Y esa música Que acompaña Esa pasión Vamos La música es como Que acompaña A la liberación Sí, sí, re ¿No? Sí La felicidad que tiene Me calienta Como le agarra la cara ¿Viste? Ay, me recalienta Decía algo Estás casi callada Estoy muy contenta Con esta pareja Esa hermosa No, no, no No, no Ahora entiendo porque el hype Ahora entiendo porque el hype No, son bárbaros Aparte de las manos Como se descubren Que se tocan Mirá como la mira Que guachinas Como pedían y pedían Y acá lo tienen Mirá como la mira Querían contenido de calidad Y acá llegó Esta pareja Que hermosa Que hermosa Tipo No lo puede creer No sé qué hacer No, está como Es dicotosa Total, total Es la dicotomía Mirá como la mira Mira todo Está como descubriendo Esta inocencia Pero Sí, sí, sí Divina Qué bien contado Mirá como se miran Y como también le pide Permisos Total Mirá antes Mirá como pausa Poné esta imagen Mirá como antes De que vaya Ya está la otra Ay, qué lindo Lo que va a pasar Sí Se adelantó No lo puede creer No, no lo puede creer Siento como que Si yo no estuviera con vos Y me hubiese casado Con un tipo Esto me estaría pasando A esa edad ¿Entendés? Claro Que yo sería esa persona Claro, claro Que descubre todo A los 50 Ponéle, ¿entendés? Terrible Pero a su vez Increíble Que lo esté pudiendo hacer ¿No? Obvio Vamos, Flavia Y sí Vamos, Flavia Bien ahí Tú puedes Hermosa escena Por favor Viste lo que fue Esa escena Ay, ay Agarrate Porque ahora se viene Una fuerte Qué lindo Ay, estoy muy Estoy volando Bueno, viene la continuación De lo que acabamos de ver En qué Qué es lo que sucede Ok Viste los sonidos Están jugando todo Me gusta Los taquitos Amo Es tatuaje ese ¿Viste como la brasa? Como te grabó No ¿Viste como la brasa? Acá hay amor Acá hay amor Acá hay amor Claramente Que no es No es No es No es No es No es No lo sé Siento eso Siento algo muy contado Con mucha sutileza Esta Esta serie Esta pareja Tiene sutileza Por todas partes Es la diferencia Entre hacer el amor Y coger ¿Viste? Total 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 Hacer el amor Y coger Acá están haciendo el amor Claramente No, no es Me siento cuando fue mi primera vez Con una mujer Te juro por Dios Es muy bien contado Está muy bien contado Claro, como te beso Todas las partes que pueda Wow Amo No puede ser Esas caritas Me encantan ¿Eh? Tiene, mirá Tiene tatuaje japonés Como vos en la espalda No puede ser la ternura No puede ser Ay, no Ay, no Ay, perdón Ay, no Ese beso Sí, yo sé Ay No, aparte me encanta Me encanta El celular puesto En el bolsillo atrás Dale, me encanta Todo Está bárbaro Ella en el sillón Con... Ah, me encanta Se viene Casita Kissing Podés comentar algo Comenta algo Yo estoy en shock De lo bueno que está esto Esta parte Hay sacada de calzón Sacada de calzón No, güey No Mirá, mirá, mirá Y con el estilo que sale ese calzón Ay, ok Wow Esa sacada de calzón No, no Flaviera Se ha auto-superado En cada segundo Que pasó De todo esto Tremendo Viste como la... La mira No para de mirarla No para de mirarla No para de mirarla Va, es segundo a segundo Viendo qué le pasa Sí, sí, sí Está presente en toda la escena Sí, sí, sí Ah, le hice Ah, ah 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 No necesito saber si esta escena la grabó un hombre o una mujer La dirigió Necesito que me digan en los comentarios, por favor Va a pasar, va a pasar Está como Qué buena Toma Escuchá Me puso la cámara allá al fondo y tomó Esa Con la cruz allá a la derecha No, es espectacular No me jodas Ay, qué bueno Hablame de esa movida de pelo Le agarra la cabeza Como, dale Hablame de esa movida de pelo No, increíble No, increíble Como da de pelo Todo increíble No, increíble No,... No, no, increíble Ay, sí No, increíble No, increíble No, no, increíble No, eso lo hagas No, increíble No, 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 ni 8000 likes En una semana Sí, sin palabras Hace mucho que no me quedo así sin palabras En una reacción Sutiles las actrices Les mandamos un beso a las dos desde acá Ojalá las podamos entrevistar Ay, pero sería espectacular Sería increíble entrevistarlas Qué lindo que estemos mostrando este amor Más 40 con esta sutileza en la televisión Bellísimo, bello Aguante Chile, aguante Sudamérica visibilizando Así que gracias Gracias Una locura ¿Viste? Gracias I know